muy buenas criaturas del averno aquí estamos en un nuevo gameplay de lo que será la nueva serie del canal portal 2 el juego que es digamos uno de los estandartes de steam de valve de pc y yo como nuevo jugador de pc quiero adentrarme en este mundo del pc gaming no soy ni pc gamer ni hostias también te digo estoy jugando con mando de pc gamer poco el caso el juego voy a jugar y veamos que no nos puede ofrecer este juegazo que dicen que es un juegazo espero que sí también se supone que es más relajado así que puedo seguir contando mis movidas eso siempre está bien eso es algo que mola ir contando yo mis movidotes buenos días ha estado criogenizada 50 días en cumplimiento de las leyes estatales y generales los candidatos de pruebas del centro de realización prolongada de apertura valla oirá un tono cuando lo oiga mire hacia el techo mira arriba oirá un tono cuando lo oiga mire hacia el suelo es una de las voces que más me gustan en doblaje así que el gimnasia física de sucesión obligatoria de ejercicio enfrente de usted podrá ver un cuadro con lo que se delante de él esto se llama arte oirá un tono cuando lo oiga mire el arte esto se llama arte debería sentirse estimulado mentalmente no si sospecha que mirar el arte no le ha provisto de sustento mental necesario buen inicio buen inicio bien ahora vuelvo a la cama dormir bueno vamos entonces pues eso que se supone que es un juego más 9 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 10 9 10 10 10 10 X 10 De repente todo Que eso, se supone que es más relajado Así que podré ir comentando mis movidas Hostia Hijo de puta Qué buen guión, qué buen guión Me ha caído bien la bola esta El claptrap de portal lo llaman Y se mueve Está transportando la habitación entera Hola La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Vaya Me suena su voz y no sé de quién Hola Se gira donde yo voy Sí Sí, sí Ah, vale, hablo yo Vuelvo a saltar No sabe hablar el personaje Acabo de saltar Cuidado Ay, Dios mío No quería mencionarlo Pero estoy en un buen aprieto aquí Cabo Un poquillo El centro de reserva se ha agotado Y claro El centro de relajación ya no despierta a los sujetos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Y por supuesto Nadie me dice nada No Porque deberían hacerlo Coño Estás Estás destrazando todo Claro Sí, sí Yo no creo que pases A la mierda Tengo que sobrevivir Cuando vengan Y se encuentren a 10.000 Malditos vegetales Joder Puto Cómo mola Cómo mola Esta movida Que nadie va a hacerlo Joder Vale, vale Me parece muy bien Madre mía Vale, vale Que tengo que saltar Dios ¿Qué destrozo estás haciendo, robotico? Joder Cago en Dios Cómo la puto lías Roboto Ñoboto Ñoboto Cómo la lías Ñoboto Hijo de puta Ay El Ñoboto Me tiro Me tiro aquí Vale, ya está Lo habrá desbloqueado Coño Bienvenido de nuevo Al centro de desarrollo De Aperture Science Hola Estamos experimentando Dificultades técnicas Debido a circunstancias Potencialmente apocalípticas Ajenas a nuestro control Sé que va de No obstante Gracias a los protocolos De emergencia Las pruebas pueden continuar Sé que esto va de De Pule y tal Poco más La ciencia no se vea Obstaculizada Aún en caso de colapso Económico Social Ecológico O estructural Vaya El portal para las pruebas De emergencia Se abrirá en 3 2 1 Bien Cómo mola Esta mierda Dios, la mecánica Esta de los portales Es la polla Eh Creo que está Lo que está buscando Está buscando esto Imagino aquí Sí, la puerta Las pruebas con cubos Y botones Siguen siendo esenciales Para la ciencia Aún en caso de emergencia Si la emergencia Recausaron pruebas Con cubos Y botones No os preocupen No es probable Que vuelva a suceder Estaba reventado Tío Fíjese en el campo De partículas Incandescentes De la salida Esta red de emancipación De material Vaporizará Cualquier equipo No ha utilizado Que pase a través De ella Vale ¿Cómo mola esto? El símbolo De portal Símbolo Es bonito Bueno Ya Coñas Es un símbolo Que mola O sea Si te revientas La cabeza Joder O sea Me revientan Los tífonos Y el arma De los fortalex Fortalex Ay Dios mío Podría Reventar esto Con un puñetazo O algo Bien Estoy haciendo asunto El rato Ya está Ya está Vale Ya se ha Vale Ese portal va ahí Y este Que aparece uno Vale Ah Coño Vale Ya aparezco aquí Vale Unders Tiendo Vale 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 Pues eso Que esto va de Puzzles Y eso Eso mola La verdad A mi me molan Los juegos De estos Los games Ahora Le doy Ah Ya está Por ahora Son Son Facilitos ¿Dónde voy? Muy bien Ah Easy piece Lemon quiz Activado Listo Debido a las dificultades Técnicas Que experimentamos Sus pruebas No están siendo Supervisadas Muy bien Joder Tirando de todo Vale Hay que reconstruir La sociedad Es cosa paralítica La cosa Understand Lo he Understand Understand Si la tierra Está gobernada Actualmente Por algún monarca Animal Nube inteligente U otro órgano Que sea incapaz O se niegue Animal Ya se ha ido A la mierda El colega ¡Ay! El roboto Debe haber Una pistola De portales En aquella plataforma Vale Vale Yoboto No puedo verla Quizás se ha caído ¿Te importaría Echar un vistazo? Vale Yoboto Oño Buena esa ¿Ves la pistola De portales? No Me cago en tu madre Yoboto Dios me encanta Valve Sabe hacer juegos Esperará una hora Tampoco Vale Vale Por aquí No lo vuelvo a hacer Ah mira Aquí están los Controllers Vale Con la Charla Esta Y tal Ajá Que bonito Todo Esto Aquí está La pistola Aquí está Bueno Pongo el portal Aquí Buena esa Soy Soy super Pro Acabo de descubrir Cómo se lanzan Portals Portals Yobotos Vale Esto es difícil O volver No quiero Eso Gracias Vale Vale Me mola Esta Puede que algunas pruebas De urgencia Requieran una interacción Prolongada con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia De las leyes de la robótica Vale Y todos Para una Una para todos Y todos Para una Vale ¿Qué tengo que hacer entonces? Hmm Tengo que llegar Hasta ahí Literalmente Tengo que pasar Por aquí Súper raro Porque Me veo a mí Hola Me encanta La dinámica Uy Del portal Vale Vale Aquí Bueno Soy Un poquito Más Basta En esto También te digo Y ahora ¿Cómo subo Hasta ahí? Eh Eh Bueno Aquí no voy Es que aquí está el portal Pero Lo que tengo que hacer Es que Claro Si pudiera hacer otro portal Bueno Nada más empezamos Y ya Y ya 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 Me Puto Vuelto Loco Vale La dinámica del portal Me encanta Eh ¿Qué hago Tío? A ver Alguna caja O algún algo Que tenga que Llevar de aquí Que no pueda Porque tenga Que pasarlo Por algún portal O alguna movida Es que Es que no veo Nada En absoluto O sea No hay nada En absoluto Que tenga que Coger A no ser Que estuviera En la parte De antes Y no lo he visto Entonces Tendríamos Un problema Pero no hay Nada Eh No hay ningún Tipo de ayuda Así que Más 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 se llama de apellido Vitorino y en la comunión de dos amigos se la vio con dos amigos que se llama de apellido Vitorino que se llama de apellido Vitorino ¡claro! ahora lo entiendo sois un normal dos horas aquí haciendo el tonto 10 minutos ahí haciendo el subnormal tío de verdad que bueno soy tonto del culo en el nivel 1 algún juego de puzzles yo que soy medio subnormal ahí ya solo para empezar también decir que coño tengo sueño y eso afecta también en mi habilidad para pensar en rompecabezas sí está guapo eso voy voy y eso la caja está la caja es así de nuevo vale aquí puedo hacer absolutamente nada yo quiero la puta caja ya dios esto es la polla vale, dejámonos ya hacer el rumbo soy incapaz que se llama la bebida victorina vale, hay algún tipo de... ah vale, coño vámonos ya aparcado vale, mola, 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 mola soy medio segundo normal, pero mola sabes que no me puedes pasar y darte caotío tal vez te invoques las chamas fácil, este es fácil eeeh... pues aquí esto aquí y esto aquí ¿sabes? ¿sabes? entendiendo ay, miido soy tonto impresionante dado que este mensaje está pregracado ¿sabes? ¿sabes? muy buena esa a la mierda vale notificaciones que no hay que hacerles caso porque son las notificaciones no voy a pasar por ahí voy a ver qué hay aquí un reason vale esto será algo de la historia y todo esto es Stanley Parable por la cara nada que ver una cosa con la otra es que me encanta esta mierda de los portales es que es la boya hola abajo otra vez pero a dónde vamos me encanta porque no tengo ni puta idea de nada o sea literalmente no tengo ni idea de este juego ya soy completamente inútil si vale de las pruebas vale eeeh no hola ya estoy aquí ya estoy aquí susana vale y eso sirve para que esa mierda saque un cubo vale entonces lo que tengo que hacer es ¿me entiendes? no me entiendes la si funciona si funciona así funciona lo que tengo que hacer es fase-o Aparcado Listo Una vez esta esto Le doy a Buenísimo Vale, vale, vale ¿Dónde se ha ido? Ah, perfecto ¿Dónde vas? Perfectísimo Madre mía Qué nivelaco ¿Qué backflips hago con la pistola? Una cosa Es maravilloso Oye, pues al final El juego no O sea Es calmado Pero es exigente A nivel de ¿De qué coño? Necesita que estés concentrado Porque si no te concentras Pues te va a salir una mierda No te va a salir ni el puzzle más de esto ¿Qué es lo que me ha pasado antes? Que como no estaba pensando en el puzzle Ni siquiera sabía Lo que estaba pasando ya Y me quedé He tenido un bloqueo chungo Haciéndose un normal En el portal Número 32 ¡Hala! Guay Se puede guardar partida Donde quiera Si las leyes de la física Han dejado de aplicarse Le recomendamos que recere Le recomendamos que recere Vale Pues ahí la física No ha servido de mucho Porque me tendría que haber partido Las piernas Quiero hacerlo Toma ¿Qué? ¿Tan fácil era? No, no 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 Vale Y esta mierda ¿Cómo es que se coge? Listo Buenísimo Soy un portalización ¿Sirve si me tiro yo con esto En la mano? Buenísimo ¡Hala! Gracias Me ha caído una cajita Y según esto Lo que ya tengo Es aprendido Que puedo hacer Pa Y después volar Solo tengo que saber Donde Tengo que tirar El cacharro Lo probamos ahí Venga Hostia Quien hostia Me he pegado Y lo reviento Tengo que poner una caja Vale La caja de allí Y a la caja Llego a través Del portal Gracias por la info Gracias por la info Es portal De Meduena Llega Y ha llegado Y en la cosa Están los tres Hasta los huevos Cobados Si me tiro Desde ahí Ahí Llegaré hasta allí O sea I'm questioning myself Dios Llegó de puta madre Pero que clase de magia Usa este juego O sea Este juego Tiene las mejores mecánicas Que he visto en mi vida Es una cosa maravillosa De verdad Vale Llego de aquí Y tiro Porque me toca Toma He llegado Ya está Otro puldecito Todo menos Amarcado Y otra vez lo mismo Y Épale Bien Debilidad mental Buena esa Vuelva a su tiempo Y envía algo A alguien más Cualificado Hijos de puta Valve Hijos de puta Para los protocolos De pruebas principales Se ha desactivado La seguridad El centro de desarrollo Respeta su fecha Tener dudas O cuestionar Esta política Pues Lo vamos a dejar por aquí Como primer Gameplay Antes de irnos Ir avisando De que Este La serie de portal Va a estar Cada martes A las cinco y media Hoy no he estado A las cinco y media Lo siento mucho He tenido muchos problemas Para grabar Un gameplay Un gameplay En plan Porque iba a grabar Otro juego No se podía No se que Al final me he dado cuenta De que el problema No era yo No era ni la capturadora Ni yo Sino que era El propio El propio Juego Y Ahora Pues A ver que tal va este Que todavía no lo he revisado Esto es Literalmente Mis primeras impresiones ¿Qué más decir? Sí Que Dejo el calendario Siempre lo dejo En la descripción El calendario De las series Del canal Las series Que van a venir Las series Que hay activas En el momento De subir el vídeo O sea Si ves el vídeo Dentro de tres años Pues seguramente Las series Ya no son las mismas A lo mejor Ya ni siquiera existo La cuestión Es Voy a estar Haciendo portal Cada martes A las cinco y media Y Nazo Mayreven A las cinco y media También O sea De lunes a viernes Todos los días Hay series Mañana Mañana miércoles A las cinco y media Queda El taladro del vecino Que está ahí taladrando No sé si se escucha Pero yo sí lo escucho La cuestión es El miércoles Dead Rising El El jueves Los Sims Y El viernes W W Ese es el calendario Después ya si el sábado Y el domingo Quiero hacer algo Eso ya Viene Es off topic Eso ya Eso ya va a cuenta mía Que nadie me lo exija La cuestión es que Hasta que llega el gameplay Las primeras impresiones De Portal 2 La verdad que me parece Un juego de puta madre Por ahora No lo conozco mucho Es la primera vez Que nos vemos Así que Hasta la próxima Y el martes que viene Otro episodio Más Portal En el infierno De Lucifer Así que Ya sabéis Que aturidaz del averno Portaos muy mal Nos vemos mañana